¿Cómo va a ser mi método de calificar? Yo califico, todos ustedes saben que primero se debe tener el actitudinal. El actitudinal tiene la calificación de 5 puntos. ¿Cómo ustedes se ganan estos 5 puntos? Dos puntos son los trabajos en plataforma. Otros dos puntos son las disposiciones que nosotros hagamos. Y un punto, la asistencia. Ustedes se preguntarán, ¿cómo va a medir la asistencia? Pues, al finalizar la semana, ustedes deberán hacer como una forma de deber sobre la síntesis que se vio en clases, ¿sí? De lo que se vio en clases. Ahí se verán las asistencias. ¿Ok? Después de eso, viene el autoinstruccional. El autoinstruccional tiene, de punta G, 2.5. Un punto, es el escrito. Y 1.5, es la defensa del autoinstruccional. Después de eso, viene el examen. ¿Sí? Examen. Igual, 2.5. Sumado, nos da 10 puntos. ¿Sí? Ahora, yo no, al final de cada módulo, siempre queda sobrando alguno de los estudiantes 0.5, 0.3, para llegar al al puntaje, para poder pasar la materia. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago para ayudar un poco a ustedes? Es el portafolio. ¿Ok? El portafolio cuesta, o vale, tiene el valor de 5 puntos. ¿Sí? El portafolio, valor de 5 puntos. este portafolio, ¿con qué se promedia? Pues, se va a promediar con el actitudinal. ¿Sí? Es decir, que si ustedes en el actitudinal obtuvieron 3 puntos. y con el portafolio, ustedes lo hacen bien, de la manera como yo les les digo que hagan, se promedia 5 más 3, 8, dividido para 2, a 4 puntos. ¿Sí? Esta es mi forma de ayudarles. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Listo. A ver, ahora sobre las preguntas, porque casi siempre, ¿sí? Las preguntas interrumpen clase. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, las preguntas las hacemos al final de cada tema. ¿Sí? Ustedes se guardan en un cuadernito la pregunta y esta pregunta la hacen al final de cada tema para yo poder responder. Ahora, las preguntas deben ser dentro del contexto del que se está hablando, ¿no es cierto? Porque ahora, si es que yo comienzo a hablar de derecho laboral y alguien me pregunta, profe, ¿qué pasa si conduzco con la licencia caducada? Pues estamos totalmente fuera de contexto y eso ya no respondo. ¿Sí? Solo preguntas que estén dentro de contexto. Ahora, si, por ejemplo, estamos en la introducción al derecho, ¿sí? Que es donde ustedes van a ganar bases para conocer más sobre derecho, y me preguntan sobre la nueva ley humanitaria, pues también estamos un poco fuera de contexto. ¿Por qué? Porque primero vamos a iniciar con las bases del derecho y después de ello vamos a enfocarnos en lo que es el derecho laboral y todas sus características y las especificaciones que tiene el derecho laboral. ¿Sí? Ahora, con lo que está pasando en el mundo y más que nada de lo que está pasando en el país, pues nos va a tocar revisar lo que va a pasar con la ley humanitaria, ¿sí? Los casos de despido que va a existir, cómo ellos se pueden defender y si es verdad o no que no les dan liquidación. ¿Y por qué razones no se da liquidación? Eso vamos a revisarlo. Sí, vamos a revisarlo por todo lo que va a pasar y que a ustedes les va a servir esto para su profesión, para su crecimiento profesional, para su crecimiento personal y más que nada para salir de dudas que todos estamos en la incertidumbre de qué va a pasar con esta nueva ley. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Osvaldo me pregunta ¿y cómo vamos a exponer por medio de plataforma? Pues, simplemente, como nos vamos a dividir para las tareas en curso y para las disposiciones nos vamos a dividir en grupos, simplemente ustedes hacen un PowerPoint o un Prezi, no sé en qué plataforma ustedes se manejen mejor una presentación y lo comparten en pantalla y van exponiendo. ¿Sí? Herramientas tenemos para hacerlo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el sílabus. ¿Sí? El sílabus está dividido entre las unidades. ¿Sí? Yo todavía no puedo colgarles el sílabus porque se va a duplicar más o menos las tareas con lo que tengo subido en un curso que ya acabé. ¿Ok? Un módulo que ya se acabó. Se va a duplicar y eso se va a hacer el día de hoy, pero yo les voy a explicar de qué contiene el sílabus y qué contiene esta materia. ¿Sí? El primero, la primera unidad es la introducción al derecho. Aquí en la introducción al derecho vamos a observar qué es el derecho, ¿sí? sus diferentes definiciones, de dónde nace el derecho, ¿sí? Vamos a observar también lo que son la división o la organización jurídica que tiene el Estado, ¿sí? Es decir, en cuántos poderes se divide y qué hace cada poder del Estado. Además de eso, vamos a ver la jerarquía normativa que tenemos en el Estado. Es decir, qué ley es más, por así decirlo, pesada que otra. Vamos a ver también la división entre persona natural y persona jurídica y también vamos a observar la capacidad e incapacidad de las personas para realizar ciertos tipos de actos jurídicos. Después de eso, vamos a pasar a una introducción del derecho laboral, ¿sí? Esta es la segunda unidad en la cual vamos a observar las características del derecho laboral, qué es el derecho laboral. Nos vamos a fijar también en de dónde nace el derecho laboral, ¿sí? Cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus fuentes, se podría decir, un poco formales, ¿sí? Después de eso, ya nos vamos a fijar de centro en lo que son los tipos de contrato contenido de un contrato laboral, liquidaciones, indemnizaciones por la cesación de funciones o porque la terminación del contrato, que son cosas que a ustedes les va a servir, ¿sí? Vamos a observar sobre las horas extras, sobre los derechos que tiene un trabajador ecuatoriano, de qué derechos goza, sobre la afilación, alíes, vacaciones, remuneraciones, etcétera, ¿sí? En eso está comprendido el sílabo. Me imagino que todos los que están en este curso pertenecen solo a la carrera de talento humano, o me equivoco. Listo. Entonces, nos vamos a enfocar más en lo que les va a servir a su profesión, ¿sí? Desde el área legal que es donde yo les puedo ayudar a que ustedes vean creciendo personal y profesionalmente. Bueno, creo que esas son las indicaciones generales, además de que si ustedes tienen alguna pregunta, pues el zoom nos da la posibilidad de que puedan ustedes levantar la mano. Ustedes levantando la mano, yo puedo ver quién levanta la mano y conversamos o me hace la duda e inquietud que tenga, ¿sí? además de eso voy a dar mi número de celular para que ustedes puedan preguntarme cualquier cosa sobre la materia sobre 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 estas clases, ¿sí? Mi número es del 099 61 60 4 27 Sí, sobre cualquier pregunta, cualquier tema sobre la materia, obviamente me escriben nomás, yo no tardo en responder. Igual, si es que ustedes desean también mi correo electrónico institucional es pgrijalva grijalva con g, con j y con v arroba tecnologico pichincha punto edu punto ese ahora voy a hablar un poco sobre lo que debe contener el portafolio sí, pero que tengan una buena nota en su portafolio y puedan se pueda hacer promediado sí, porque cabe recordar que si ustedes no tienen bien el portafolio si si es que se baja la nota pues ya no va a ser de gran ayuda sí, por lo tanto el portafolio primero debe tener una portada eso es lógico es normal en cualquier trabajo una portada con el sello de la institución su nombre el nombre del docente lo que hace referencia al trabajo es decir el nombre del trabajo el portafolio y el año y el curso que ustedes están cursando después de ello viene el sílabus sí, el sílabus que yo ya voy a les voy a colgar en la plataforma después de ello viene mi forma de calificar que es la que les acabé de dar y de ahí vienen todos los trabajos que hagamos hasta el final del módulo y después de eso ya al final de todos estos trabajos que tengamos del material de apoyo que yo subo a la plataforma después de ello al final vendrá la evidencia de que ustedes hayan realizado la evaluación al docente yo no quiero saber mis notas si ustedes me ponen 0 1 2 3 4 5 no no quiero saber mis notas lo que quiero saber es que ustedes lo hayan realizado es decir que ustedes al finalizar esta encuesta esta evaluación al finalizar le sale usted ha realizado exitosamente la evaluación al docente si en eso le hacemos una captura de pantalla y lo adjuntamos al portafolio ok hay alguna duda alguna pregunta estamos claros es ahora o nunca no no con fecha no pero si en orden ya a ver los trabajos que ustedes realicen más el material de apoyo que yo suba a plataforma sí justamente lo que en lo que se refiere al portafolio yo habilito que sea de más alcance sí lo que ustedes pueden llevar hasta más de alcance yo habilito porque eso es cuestión del docente de cuánto puede habilitar si es pesado o no sí de eso no no se preocupen y si está ya muy pesado pues tienen mi correo lo mandan a mi correo no no tengo problema sí ahora sobre los trabajos como ya dije se van a dividir ustedes en grupos y van a hacer un trabajo por grupo y van a subir solo una persona sube el trabajo sí con el nombre de sus integrantes ok ustedes me van a hacer la pregunta de si sube solo uno los demás del curso va a estar en la plataforma como no entregado sí de eso no se preocupen porque yo lo que hago en la plataforma es simplemente ver y calificar sí voy a calificar a cada uno en un formato de excel para después yo poder subir las notas entonces de eso no se preocupe bueno dicho esto vamos a empezar con la clase y todas las indicaciones vamos a empezar con un poco de clase el horario bueno antes de el horario ya está establecido que ustedes me dijeron de 7 de la mañana a 8 de la mañana todos los días ok eso se queda el horario hasta el final del módulo vamos a empezar con clase quiero saber a ustedes que conocen o que saben que es el derecho que piensan que es el derecho una ley ok que más ok que más que más piensan ustedes que es el derecho si bueno o sea casi todos estamos pensando en que es un conjunto de normas si que rige o que regula la conducta del ser humano si pero si nos ponemos a pensar para qué sirve el derecho o sea a veces el derecho yo te puedo decir que no es justo ya la justicia depende de muchas cosas más para defender alguna persona si pero a ver vamos un poco más generales podemos decir que el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta del ser humano para vivir en armonía para vivir en paz en la sociedad de beneficios o sea si nos ponemos si nos ponemos a pensar por ejemplo yo te hablo del derecho en forma de una materia si pero si ahora nos ponemos a pensar el derecho en forma de un beneficio es decir por ejemplo el derecho a la salud el derecho al trabajo el derecho a la educación pues si podemos verlo como un beneficio pero ahora lo que estamos hablando es del derecho en forma general en forma de materia si en forma de ciencia ok a ver déjeme solo responderle a su compañera de de todo de todo el grupo cuando ustedes realizan el portafolio si la evaluación debe ser de todo el grupo o sea es decir si son 10 en un grupo pues de los 10 debe estar la captura de pantalas de que ustedes realizaron la evaluación al docente ok ahora los trabajos como va a ser en el mismo grupo que ustedes realizan pues suben un solo trabajo vamos a continuar el derecho nace de dos vertientes ok nace de el del derecho positivo y del derecho natural si que es el derecho positivo pues es todo lo que se encuentra escrito si todas las normas que se encuentran escritos si que es el derecho natural son todas las reglas morales que tiene una persona si lo que está bien o lo que está mal para una persona sus creencias sus costumbres eso es el derecho natural si como ejemplo podemos decir del derecho positivo podemos decir la constitución el código de trabajo el código orgánico integral penal etc ahora como derecho natural si aquí tenemos creyentes en la religión católica podemos decir los diez mandamientos si porque por ejemplo solo es un ejemplo si yo no creo en dios yo no creo en lo que profesa la religión católica no voy a hacer caso a lo que dice la misma es decir no voy a hacer caso a los diez mandamientos si a eso se hace referencia el derecho natural a lo que está bien o a lo que está mal según el pensamiento de la persona si para poner otro ejemplo porque puede ser que se generó dudas vamos a pensar en lo que son los pueblos indígenas si y en su costumbre que es la justicia indígena si esos no tienen nada escrito esos no tienen un código penal que diga que matar es mal si matas tendrás la sanción de 20 25 años si de prisión esos no tienen algo escrito de los cuales se les rige su conducta sino más bien ellos se basan en su costumbre se basan en sus creencias se basan en lo que está bien y lo que está mal dentro de la comunidad si por eso es que por ejemplo la cosmovisión que ellos tienen cuando realizan este tipo de actos de justicia indígena de ortigales de rociales de agua fría ellos lo que buscan bueno lo que lo mucho que he leído sobre esto ellos lo que buscan es purificar su alma si por eso es que después de que ellos ya son ortigados y bañados de agua fría ellos se vuelven a reintegrar a su comunidad si porque se dice que su alma ya quedó purificada entonces podemos decir que esto es una forma de derecho natural porque se basa en la costumbre en lo que está bien y en lo que está mal para una persona eso es el derecho natural y el derecho positivo ok ahora vamos a hablar un poco sobre las fuentes si aquí hago referencia cuando yo digo fuente que piensan ustedes que es fuente que es una fuente de de donde extraen buenos días de donde extraemos información ok alguien más de donde se investiga ok creo que todos están de acuerdo en que una fuente lo vamos a relacionar con una fuente bibliográfica de donde se extrae la información no sé si pues si yo hablo sobre fuentes en el derecho vamos a pensar de donde nace el derecho de donde nació el derecho eso vamos a pensar cuando yo digo una fuente si existen dos tipos de fuentes la primera fuente es la fuente formal aquí hago referencia cuando yo digo que es fuente formal pues primero a la ley segundo a la jurisprudencia tercero a la doctrina cuarto a la costumbre ahora vamos a dar unas pequeñas definiciones sobre cada una de estas vamos con la primera que es la ley si vamos entonces a pensar que es la ley que es la ley para ustedes ok son normas a seguir si también a ver la ley es una norma si que manda prohíbe y permite si esto siempre tienen que tener en claro la ley manda prohíbe y permite si ahora qué características tiene esta ley la ley es de carácter imperativo aquí aquí yo me hago referencia cuando digo que es de carácter imperativo pues que la ley es de carácter obligatorio si es de obligatorio cumplimiento para todas las personas al menos que en la propia ley exista una excepción si tienen alguna pregunta hasta aquí o estamos claros bueno continuemos como aquí te hace referencia cuando dices dictaminado ok si si continúa que voy a decir a ver tenemos que tener en claro si que la ley es expedida por un solo órgano si en el ecuador que del poder legislativo es decir la asamblea la asamblea es la encargada de expedir leyes si creo creo que eso te hace referencia porque no entiendo muy bien el dictaminado ok entonces además de ser obligatoria que es del carácter imperativo que di al principio también es de carácter general es decir que todos lo deben cumplir como les dije al principio al menos de que exista alguna excepción en la propia ley todos deben cumplir si ahora también tiene una característica de temporalidad yo a ustedes les pregunto ustedes creen que la ley tiene como una fecha de caducidad o de vencimiento ok 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 Ok. Ahí más. Ok. A ver. La ley, primero, no tiene fecha de caducidad. Sí. Una ley, en cualquier momento, se puede modificar, como ustedes dicen, o reformar. O, a su vez, se deroga esta ley. Es decir, sale del ordenamiento jurídico. Nosotros, los ecuatorianos, ya no le hacemos caso a esa ley una vez que sea derogada. Sí. Ahora, me pueden decir ustedes, ¿cómo que no tiene fecha de caducidad? Si es que, por ejemplo, cuando hubo el paro, el decreto ejecutivo que fue emitido sobre los subsidios de la gasolina, que decía que solo era por un tiempo. Sí. Pues, para más o menos hacerles una diferencia entre una ley y un decreto, primero es que la ley es emanada del poder legislativo, de la asamblea. Sí. El decreto, simplemente, es emanado por el presidente de la república. Sí. Viendo un bienestar económico. Mientras que la asamblea permite, pues, que se observe todos los demás ámbitos sociales, se podría decir, dentro del ecuador. Ahora, la forma en la que se mana un decreto, es, primero, observar, bueno, primero, el presidente redacta el decreto, después de ello, le manda a la asamblea. La asamblea es la encargada de aprobar o no aprobar este decreto ejecutivo. ¿Qué ve la asamblea? Pues, simplemente que los parámetros legales se cumplan. Sí. Más no se ve una profundidad de cómo se afectará al ecuatoriano, a los ciudadanos del Ecuador. Después de ello, este decreto pasa a la corte constitucional del Ecuador. Sí. La corte constitucional es la encargada de observar si va a existir alguna vulneración de derecho de este decreto. Sí. Es por ello que, por ejemplo, cuando se decía que se iba a quitar el presupuesto a las universidades. Entró la corte constitucional y dijo, no, ustedes no pueden hacer esto, ustedes van a vulnerar el derecho a la educación. Sí. Más o menos así es como se manda un decreto. Ahora, ¿cómo se crea una ley? Pues, primero, existe un proyecto de ley. ¿Sí? Es decir, algún... ¿Cómo se dice esto? Algún... Alguna cosa que ustedes quieran plantear a la asamblea, ustedes como ciudadanos lo pueden hacer. ¿Sí? Decirle, yo creo que esta ley va a servir para el Ecuador. Van y entregan en la asamblea esa ley. ¿Sí? Primero la asamblea entra al primer debate. ¿Sí? Si es que pasa del primer debate, entra en el segundo debate. Si es que pasa del segundo debate, pasa a manos del presidente para que el presidente dé las observaciones o las objeciones que él tenga sobre la ley y si es que el presidente dice no, esto se debe volver a discutir, pues, regresa al segundo debate. O si no, pasa el filtro del presidente y es publicado en el registro oficial. ¿Sí? Y de ahí ya entra en vigencia una ley. Así es cómo se propone o se da a vigencia una ley. ¿Sí? Este es el proceso a seguir. Esto es lo que hacen los asambleístas. Hacen mucho. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando sobre la característica de la ley de temporalidad. ¿Sí? La ley no tiene tiempo de vigencia. La ley siempre va a estar hasta que se reforme o se derogue. ¿Sí? De ahí siempre va a estar la ley. Después de esto vamos a hablar sobre la jurisprudencia. ¿Sí? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué piensan ustedes qué es la jurisprudencia? ¿Sí? ¿Sí? A ver. la jurisprudencia ¿Sí? Para no hacerles tan difícil de comprender la jurisprudencia son las sentencias ¿Sí? que emanan los jueces. ¿Sí? ¿Qué es una sentencia? Pues es la decisión de un juez sobre un caso en particular. ¿Sí? Esas son las sentencias. A ver. La jurisprudencia es la sentencia. Sí, son las sentencias. ¿Qué es la sentencia? La decisión de un juez sobre un caso en particular. Sí, esa es la jurisprudencia. Ahora, el siguiente punto a definir es la doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han escuchado alguna vez sobre doctrina? ¿No? En la parte religiosa has escuchado doctrina. ¿Y qué es? ¿Qué piensas que es la doctrina? ¿Cómo es una creencia? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Perdón? Enseñanzas y costumbres. ¿Ok? Un conjunto de ideas. ¿Ok? Principios básicos. ¿Ok? ¿Ok? A ver. ¿Ok? ¿Cómo movimientos políticos? ¿Por qué? ¿Cómo movimientos políticos? ¿Ok? Sí, más o menos te hace referencia a la idea de seguir en un movimiento político. O sea, más o menos al pensamiento que tiene un partido político y yo soy afín a esa idea y me uno a ese partido político. Más o menos así. Ok. A ver. La doctrina ¿Sí? Si ustedes pudieron darse cuenta la doctrina tiene mi don de definiciones. ¿Sí? Primero, sí, en forma general una doctrina son principios, enseñanzas, ideologías que tiene una persona. sí, eso es una doctrina. Pero, si hablamos de doctrina dentro del derecho, hace referencia a todos los libros, a toda la teoría que existe dentro del derecho. a eso hace referencia si yo les hablo de doctrina dentro del ámbito jurídico. ¿Sí? ¿Sí? claro, la doctrina dentro del ámbito jurídico son los libros, son las teorías que existen del nacimiento, de su evolución del derecho. sí, esa es la doctrina. Ahora, ¿qué es la costumbre? la costumbre son los actos, un hábito exactamente, la costumbre son las acciones o la actividad que nosotros realizamos habitualmente, matutinamente, algo cultural, sí, también, es que, si es que yo te, si es que yo te digo, mi cultura es realizar, no, mi cultura es ir todos los domingos a la misa. A ver, vamos a definir entonces qué es cultura y qué es tradición. ¿Qué es tradición? ¿Qué es tradición? ¿Pero qué son? La cultura es mi creencia, mi costumbre. Esa es mi cultura. La tradición son los actos que se debe dentro de mi creencia y mi costumbre. Si yo soy creyente católico, mi cultura se vuelve católica. Mi tradición ir a misa. Sí, más o menos yo te hablo de costumbre sin ser el enfoque de cultura y tradición, pero ahora si ponemos este enfoque de costumbre como una cultura, pues está muy bien vista ¿por qué? Porque una ley un derecho nace de la costumbre de un pueblo. Aquí yo me hago referencia con esto. Si nosotros si nosotros el Ecuador tiene la cultura de matar si nuestra costumbre desde el inicio republicano del Ecuador teníamos esta costumbre de matar ¿ustedes creen que el Ecuador hubiera puesto en alguna ley la sanción por matar a alguien? O sea, nos estaríamos yendo en contra de la cultura y de la costumbre del pueblo. ¿sí? Solo es un ejemplo no está bien matar. Ok, si estamos entendidos hasta ahí. Chévere. A ver, yo más o menos mis diapositivas las tengo hechas no como llenadas de información. Mis diapositivas las que yo utilizo para dar clases simplemente son como una guía para no perder mi hilo pero sí están la mayoría de cosas están las definiciones básicas de lo que yo estoy hablando. De ahí las explicaciones que doy en clase magistral pues son otra cosa. A ver, después de esto de la costumbre de la fuente formal del derecho más bien vamos a hablar sobre la fuente material del derecho. ¿Qué es la fuente material? Pues simplemente la fuente material del derecho hace referencia a la potestad, a la facultad que tiene una persona para crear una ley. ¿Quién tiene potestad y facultad para crear leyes en el Ecuador? Los asambleístas, exactamente. La asamblea nacional tiene la potestad y la facultad para crear una ley. Sí, por eso debemos pensar muy bien antes de dar nuestro voto. porque la ley rige la vida de un país. Sí, bueno, hasta aquí hay preguntas de lo que he hablado, ¿tienen alguna duda? No sé, ¿alguna inquietud? ¿Tú? 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 A ver, la fuente formal se divide en cuatro. ¿Tú? Las características que estamos hablando es sobre las características de ley. No, no, es... Déjame explicarte esto. Las fuentes formales se dividen en cuatro. Se divide en ley, se divide en jurisprudencia, se divide en doctrina y se divide en costumbre. ¿Sí? Al principio hablamos sobre qué es la ley manda, prohíbe, permite. Después hablamos sobre las características de la ley, imperativo, general y temporalidad. Después de ello pasamos a una definición sobre lo que es jurisprudencia. Después de ello pasamos a la definición sobre doctrina. Después de ello pasamos a una definición de costumbre. ¿Ok? Y después de eso pasamos a la siguiente fuente del derecho que son las fuentes materiales. Listo. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna inquietud? ¿Duda? Aquí es donde ustedes pueden hacerme preguntas. ¿Sí? Sobre el contexto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y también si desean pueden hacerme preguntas de la materia, del portafolio, yo no sé, de lo que ustedes deseen. Ahorita cinco minutos antes de acabar la clase. Dime, Joffre, A ver, la exposición del auto instruccional. Como ustedes saben, si saben utilizar bien la plataforma del Zoom, ¿sí? Si es que estamos utilizando desde nuestros computadoras, nosotros tú puedes compartir una pantalla. ¿Sí? Que las demás personas que estamos en esta reunión podamos observar lo que tú estás haciendo en tu pantalla. ¿Ok? Pones la presentación PowerPoint y empiezas a esconder. ¿Ok? Y uno del grupo es el encargado de compartir pantalla y ir pasando las diapositivas. ¿Sí? Ahora, ¿qué contiene? Bueno, ¿cuál es el límite de tiempo de exposición? ¿Sí? De los instruccionales son 10 minutos. ¿Sí? Solo 10 minutos. Si ustedes se pasan de los 10 minutos, se baja nota. Si ustedes nos llegan a los 10 minutos, se baja nota. Los temas del autoinstruccional yo les voy a dar el día de mañana. ¿Sí? Quiero ver más o menos cuántos grupos tenemos para poder hacer una división o una... ¿Cómo puedo explicar? Hacer una división o ver si aumento temas. ¿Sí? Que no estén repetitivos. El número límite de personas en el grupo de 10. ¿Sí? Perdón, no te escuché, no te entendí bien. A la plataforma. Yo ya les habilito. no, o sea, a ver, eso más o menos les decía que la síntesis la vamos a hacer de forma semanal, ¿ok? Ustedes me van a subir de forma semanal una síntesis. Me van a decir tal día, hoy que 10 doy, hoy es 18, 18 de mayo de 2020 se vio esto, cosas. Sí, pero en un mismo trabajo lo que se hace en la semana. Me entregarían, a ver, so, a ver, déjenme dar un, aquí una pequeña explicación.